Hace unos días me acerqué a una joven de tan solo 23 años que estaba siendo consumida por un cáncer terminal. Tenía una tremenda tristeza y cuando intenté hablarle del amor de Dios, ella me contestó Háblame de tu Dios cuando tú te estés muriendo de cáncer. Y este video se lo quiero dedicar a ella. Querida amiga, en verdad pensé que podía entenderte en lo que vives, pero tienes razón. No soy yo el que hoy te voy a hablar. Quisiera decirte palabras de aliento como te comprendo, estoy contigo, no estás sola, pero no te voy a mentir. Puede que te comprenda con mi cabeza que estás sufriendo mucho y que estás desesperada, pero en realidad no puedo sentir lo que tú sientes. No siento náuseas después de la quimio porque no estoy recibiendo quimio. No sé lo que es tener que esperar horas enteras a ser atendida o incluso esperar meses por un trasplante de médula. No sé qué se siente, no lo sé porque no lo he vivido y te soy honesto. No quisiera hacerlo porque no sé si yo fuera tan valiente como lo estás siendo tú. Sé que tu coraje por lo que vives y la indignación que manifiestas son muestra de esa fuerza interior que tienes y que gracias a ella te estás aferrando a la vida. Es una fuerza, la tuya, la que me hace admirarte y reconocer que son pocos los que viven como tú, con esas granas profundas de vivir. Así que no te voy a hablar yo, voy a permitir que otros te hablen. Otros que pasaron lo mismo que tú y que como tú lucharon y vivieron amando, no solo a pesar del dolor, sino con todo y el dolor. Otros como Kiara Badano, una joven normal a quien le gustaba la música, pasar el tiempo con sus amigos, nadar y hasta esquiar. Una joven tenaz y luchona que supo encontrar la presencia de Dios en su vida. Todo iba bien hasta que experimentó, jugando en un partido de tenis, un dolor lacerante en su hombro. Se trataba de un tumor de los más crueles, el osteosarcoma. Al inicio, cuando le dieron el diagnóstico, el mundo se le vino encima, se echó a la cama sin decir palabra, pensaba en todo momento, ¿qué tengo que hacer? Mi vida ha terminado, mis sueños, mis ilusiones. Solamente tengo 16 años y ya todo terminó. Pero luego descubrió que su vida en realidad no era suya, sino de alguien más. Descubrió que su vida estaba en las manos de Dios. En ese momento se levantó y dijo sí a luchar en la vida cotidiana. Y a Jesús le decía, por ti Jesús, si lo quieres tú, lo quiero yo también. Fueron meses muy duros en los que el dolor se encargó de consumir sus fuerzas, pero no pudo arrebatarle su amor. Ella, en medio del sufrimiento, solo se dedicó a amar. A amar su vida, a amar a sus amigos, a amar a su familia y a todo aquel que se acercó con ella para consolarla y acompañarla. Chiara fue feliz en medio de su pena y de sus sufrimientos. Sus últimas palabras fueron, mamá, debes estar feliz porque yo lo estoy. También hoy dejaré que te hable la pequeña Antonieta Meo, llamada de cariño Nenolina. Una niña vaga, inquieta como todas las chiquillas, tremenda y feliz, hasta que a sus seis añitos, una bola en su rodilla izquierda reveló la verdad, la presencia de osteosarcoma. Lamentablemente la tuvieron que aputar de su piernita, la prótesis no le impidió seguir jugando y ella siguió siendo la misma. Le gustaba mucho escribir cartitas a sus papás y al mismo Dios, lo que para muchos era una tragedia, para esta niña era una oportunidad para ser feliz y ofrecerle su dolor a Jesús por los demás. En su última carta le decía, querido Jesús, dame la fuerza para soportar estos dolores que te ofrezco. Poco después, con su sonrisa y un largo respiro, le despidió su vida de este mundo. Amiga, definitivamente tienes razón. No sé lo que vives, pero Chiara y Antonieta sí. Y ellas fueron felices porque descubrieron que su vida valía mucho más que su sufrimiento y se dieron cuenta de que su dolor se podía llevar a su salud, pero nunca la capacidad de decidir cómo vivirlo. Decidieron amar intensamente, decidieron ser más fuertes, decidieron darle sentido al sufrimiento y convirtieron su tragedia en luz para otros. Dieciséis y seis añitos. Sin embargo, eso les bastó para vivir plenamente porque la vida no se mide en años, sino en amor, traducido en entrega y sonrisas. Ellas nos enseñan el valor de luchar todos los días por ser felices. Ellas nos invitan a seguir, pero con una mejor actitud, sabiendo que probablemente el dolor no se va a ir. Pero aún así, tenemos todo para ser felices y a ser felices a todos los que nos rodean. Ánimo amiga, te quiero, pido por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!